Fernando se encuentra con una sorpresa que nos tiene. A ver, Fernando, contame. Charly, Naira, a ver, día de la madre, día del ser más lindo, más importante, la reina de la casa. A ver, yo les quiero mostrar lo que hemos con tanto cariño preparado para las madres. Le voy a pedir aquí a mi camarógrafo que me haga un paneo porque estamos con las mamis, que hoy van a formar parte de esta sorpresa que tenemos. Mire estas mesas de linda, mire el arreglo que hoy con tanto cariño les hemos preparado porque hoy son ustedes nuestras agasajadas. Tenemos acá regalos, tenemos todo esto. Nuestra producción ha trabajado incansablemente, no solamente por estas mamis que hoy nos acompañan, sino por usted, para que usted desde su casa, desde donde esté, se sienta así como la reina que es. Felicidades, madres queridas, amadas y adoradas. Un gusto recibirlas. Estamos aquí con mamis especiales, mamis de los presentadores, señoras y señores. Mónica, que ustedes la conocen ya, que viene siempre a deleitarnos con esos platos deliciosos. Usted, señora, su nombre, por favor. Mi nombre es Yasmín Saba, mamá de Fernando Eid. Con razón churra usted. Escúcheme, feliz día. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, mi vida. Te amo. Te amo mucho. Después le voy a decir lo que quiero y lo que siento porque si no lloro. Madre querida, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Está preparada? Sí, muy preparada. Bueno, dígame, denme una pista. Su hija, más o menos, ¿qué características tiene? Para que la gente vaya adivinando, porque si lo lanzamos de primera y a la primera. Mírenla bien a ver a esta mami. Tan linda, tan churra. Ojitos claros. Ojitos claros. Ojitos verdes. Ojitos verdes. ¿Su hija se porta bien o no? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que ella... ¡Mami querida! Y yo que quería que adivine. Me sorprende. ¡Qué puntual, mamita! ¿Viste? ¿A quién sacaste vos? ¿A quién saliste vos? Tu mami tan puntual y vos. Yo soy puntual, Fernando. ¿Y vos? Por favor. Hoy no va. Hoy le vamos a contar todas las que ganaron. No, mentira. Hoy es para que festejen. Hoy es para que festejen. Voy a tirarle la oreja. Bueno, bienvenida. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Gracias a usted. ¿Sabes qué, Vivi? Estamos conociendo aquí a todas las mamis. Yo no quiero que usted diga a la primera quién es su retoño, ¿no? Pero denos alguna característica, mami linda. Es el más bello del canal. No, espéreme. Pero mi mamá está ahí. Ya, ya sé. No, ya. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. A ver. Si me permite usted. Hágame el brazo así, mami. Hágame el brazo así. A ver. Ah, ya sé. Ya sé de quién es mamá. No vamos a decir sí. Todavía. Se porta bien todavía, porque yo lo veo como un niño así, mimado. Bueno, sí. Es un niño mimado. Ah, pero sí que se porta bien. ¡Felicidades! Aquí está la mami de Charlie. ¿De todos sus hijos, el que más se porta, el que peor se porta? No, los tres son muy buenos. ¿Sí? Sí. Muchas felicidades. Quiero mucho. Son muy inteligentes, muy buenos, muy amables. Son una persona sencilla. Y por lo menos no mienten. Bueno, pero a ver, momentito. O no lo ha pillado. Claro. Fernando pregunta a nuestras mamis. Pero ¿quién le pregunta a la mamá de Fernando? Claro, claro. A ver, cuenta. Ahora sí tiene permitido contar toda la verdad de su hijo. Vivian, claro que sí. ¿Qué quieren saber de Fernando? ¿Cómo se porta? Cuidado, eh. No, es un hijo muy, muy, muy querendón. Es realmente mi hijo. Desde chiquito siempre fue muy cariñoso con mi mamá, conmigo, con sus hermanos. Es realmente, no sé, no tengo palabras para decir, pero es mi bebé. Siempre digo que es mi bebé. Sus bebés ya lo desplazaron. Y somos los más parecidos. ¿Nos parecemos? Eso sí, eso sí. Es el que se parece más a mí. Yo me saco la barba y soy mi mamá. Me dicen al menos eso. No sé, ¿qué dicen ustedes? Todos pongámonos al lado de nuestras mamis. A ver, ¿qué tal? ¿Somos parecidas? Todos ahí con sus mamis. ¿Qué tal? ¿Se parecen o no? ¿Qué dicen las otras mamis? ¿Sí? ¿Qué dicen ahí las mamis de la otra mesa? Las mamis del canal. Y mándenos usted su mensaje. Usted que está en casa, mándenos su mensaje. ¿Qué tal? ¿Nos parecemos nosotros a nuestras madres? Qué lindo momento. Hay una madre muy particular que tiene tres hijos, cuatro. Porque el mayor sería el hijo opa. El que le hace renegar más. El hijo inteligente porque se casó conmigo. ¿Cómo se porta el mayor? Bien, bien, bien. ¿El que menos la hace renegar o el que más? No, normal, como todos los hombres. Oiga, y ustedes son algunas, ¿no? Ya, usted todavía, creo, mami de Charly. Pero usted sí, vos sí, mamacita. Y usted sí también, ya casi abuelas. Casi abuelas. ¿No? Que soy doblemente madre. Abuela primeriza voy a decir. La verdad que me siento feliz, 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 feliz. Quiero contar algo rapidito. Por favor. Siempre soñé con estar en la televisión. Siempre. Y las cosas no se dieron. Y resulta que mi mami me decía, cuando ella estaba viva, me decía, hijita, llegan los 50 y vas a entrar a la televisión. Y sí, lo cumplí. Ay, qué lindo. Un aplauso a su mami. Eso quiere decir que las mamis siempre tienen la razón. Las mamis siempre tienen la razón. Pero imagínate cómo le va a decir a los 50. ¿Quién comienza una carrera a los 50? Ella. ¿Sabes qué le dice? Usted está loca, mamá, está loca. La amo. Un beso hasta el cielo. Pero claro, porque en comunicación es muy difícil. ¿Cómo a los 50 años no se comienza una carrera en la tele? Es difícil. Es difícil. Y cómo ella tenía esa seguridad, esa visión, ese tacto para decirselo. Lo que pasa es que Dios hace sabias a las mamás por la experiencia de la vida. Total. Es verdad. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas. Hoy queremos que la pasen bien. Sí son nuestras invitadas. Un aplauso para las mamis, por favor. Hoy queremos que la pasen bien. Fernando, hoy es el momento para pedirles disculpas si las hemos hecho renegar tanto. Es verdad. Por favor. Hoy es el día para abrazarla. Mira esta belleza que hemos preparado acá, por favor. Acá están nuestras mamis del canal también. Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. La señora Anita. Está Gaby también. Están todas las mamis que forman parte de este medio de comunicación. Pero también tenemos madres que a través de sus historias, a través de sus vivencias, nos han llegado al corazón. Usted seguramente las reconoce. Yo les quiero dar la bienvenida y les quiero agradecer por estar hoy. Enseguida nada más, usted va a conocer nuevamente la historia de estas mamis. Vamos a revivir estas imágenes, estas historias y esto que en algún momento nos ha llegado a conmover y usted ha formado parte de todas las historias de estas mamis protagonistas que hoy nos acompañan. Son nuestras invitadas de lujo. Son aquellas que hoy van a salir aquí con mucha felicidad en el corazón. Ustedes son las agasajadas hoy día. Lo que necesiten, lo que quieran, nos piden. Porque nosotros hoy simplemente estamos para hacerlas felices. Y ustedes en casa también. Así que en instantes vamos a revivir estas historias y vamos a disfrutar de todo lo que... Maestro, ¿todo listo? Ahí está. Mire, venga, venga por acá. Mire, tenemos acá una persona específica para que la sirva como a reinas. Por favor, le pido. Bueno, comienza a atenderla, lo que necesiten las mamis. Son reinas hoy. Siempre lo son. Son las reinas, exactamente. Así que, queridos amigos, quédense con nosotros aquí en la revista El Día. Porque hoy tenemos un programa imperdible. Y ¿sabe qué yo digo? Todo va a salir perfecto. Todo tiene que salir muy bien. Y espero que así sea. O sea, espero que la abuela no aparezca en ningún... Ay, la tuti. Antes de irnos, la tuti. Oiga, ¿cómo fue el día de las madres? Nos hacen madrugar. Dice que toda la vida hemos madrugado cuidando a nuestros hijos. Feliz día. Abuela querida. Abuela, está llegando su regalo por allá. Ay, ¿quién? Está llegando. Feliz día, abuela. La quiero. Gracias. La quiero mucho. Yo también. Te tengo que querer. Pues, ni modo. Mi pariente, te tengo que querer. Ay, abrazo, Mónica. Viernes, señoras y señores. Estoy aquí con mi querida Naira, una madre con todas las letras, Nairita. Ay, amigo, gracias. Dios, qué lindo, una mañana especial compartiendo con todas las mamás. Definitivamente. Y sabes qué, Naira, hoy sabemos que tu mami, desde el cielo, está también contigo, en tu corazón, siempre. Ay, sí, 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 siempre. Es mi angelito, es la que me cuida, me guía y me da sorpresas, me avisa en sueños lo que va a pasar, qué se viene, estar alerta y demás. Bueno, y es importante que sepas que estaría muy orgullosa ya de vos, ¿eh? Muy orgullosa por cómo sos vos, como mamá, como persona, ¿eh? Ay, gracias. No vale hacer llorar, porfa. Sí, yo creo que sí. Qué linda tu mami. Estamos viendo estas fotitos, mirá, al aire. ¿Cuándo eras bebé? Sí, cuando era bebé. ¿Dónde son estas fotos? En Córdoba, es en Córdoba, en Argentina, y mis papás eran trotamundos, eran súper hippies, y hemos recorrido casi toda Bolivia y ellos estudiaban allá, así que estaba ahí chiquita. Bueno, pero ahora vos tenés hijos, ahora te toca no vivir el rol tanto de hija, sino como mamá también. Sí, y es difícil, ¿no? A veces porque uno dice estaré haciéndolo bien, pero es hermoso ver a tus hijos crecer, verlos realizando sus metas. Así que, bueno, esa es la bendición más grande, creo, de todas las mamás, ver a sus hijos felices. Definitivamente, y tus hijos lo son, y son niños sanos. Al fin y al cabo es lo que las mamás siempre quieren, ¿no? Que sus hijos sean sanos, que salgan adelante, y creo que lo has logrado muy bien. Así que, feliz día, mami linda, ¿eh? Gracias, amigo, gracias. Muy querida. Bueno, acompáñenme acá, por favor. Vamos a ir con las mamis del canal, las mamis de los presentadores que están acá. También nos acompaña Mónica. Y, mientras tanto, Vivian está con las mamás del canal. Así es, Fer, estamos aquí en otra de las mesas más importantes que tenemos esta mañana. Las mamis del canal, alguna de las mamis del canal. Bueno, a la abuela, ya todos la conocen, por supuesto. La señora Anita, la señora Luz Marina, Gaby, también que están con nosotros, que forman parte de la red Bolivisión. Y que nos cuidan tanto, además, Anita. Bueno, buen día, ¿no? No te hagas la callada, hombre, si yo la conozco. En Camerín nos charlamos, no sabés lo que es esta una cortona. ¿Qué siente? ¿Qué siente en este momento? No tuvo palabras ya. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios, ¿no?, por estar aquí, por un día más de vida. Y felicitar, ¿no?, a todas las mamás que están presentes, las que tienen un lugar. No sé. Sabemos, Anita, que ha pasado por momentos de mucha lucha, momentos muy duros. La queremos mucho, Anita, porque trabaja hace tanto tiempo en la red Bolivisión. Una de las personas más importantes y fundamentales de esta red, de este canal televisivo. Realmente, para nosotros es un orgullo. ¿Sabe qué? Es la persona que nos recibe con tanta sonrisa, con tanta alegría, la que nos prepara el cafecito, ¿no es cierto? Y hoy vamos a celebrar, porque es un día importante, porque tenemos que valorar el gran trabajo que usted ha hecho, ¿no es cierto? Y la gran persona, la gran madre, ejemplar, bondadosa, y que da todo el todo por sus hijos. Permítanme, por favor, yo me voy a levantar, porque realmente hay que felicitar y aplaudir a todas las mamis. La queremos mucho, Anita. La queremos, Anita. Mucho, mucho, mucho fuerza en este momento. Y ¿sabe qué? Es un momento para disfrutar y para recordar lo buena madre que esta mujer es, porque siempre va a ser una madre excelente. Y para nosotros también, porque así la vemos, como una mami del canal. ¡Apa! ¿Sí? Muy bien, vamos a comer rico, además. Y acá también otra mami muy importante, que sin lugar a duda, pues se encarga de que todo, todo esté limpio, de nuestra higiene, nuestra seguridad, sobre todo, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente en este momento? Muy feliz. Emotiva. Sí, es un momento de verdad de muchas emociones encontradas y las queremos, las queremos tanto a todas las mamis de este canal, que para nosotros es un orgullo poder conversar con ustedes y conocerlas un poquito más allá del trabajo, Gaby. Sí, agradecida. ¿Cuántos hijos tiene, Gaby? Tengo tres. ¿De cuántos años? De 11, de 9 y de 7 años. De 11, de 7 años. Qué lindo. Qué lindo. Realmente es importante conocerlas más allá del trabajo, porque uno no tiene, no es cierto, el tiempo de conversar, de hablar más allá del trabajo. Y aquí sí es importante reconocer el trabajo de estas mamis hermosas que nos acompañan todos los días. Pregúntame, pregúntame qué es lo que quiero para el Día de la Madre. ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente abuela en este día? Madre, abuela, bisabuela. No, o sea, ¿qué te puedo decir, hija? Realmente yo creo que el Día de la Madre nos debería dar como un descanso de los hijos. Es decir, no verlo a los muchachos e irse nosotros de parranda, digamos. Yo me he cansado de estar festejando el Día de la Madre. ¿Qué es eso de que todos los días desayuno y uno le hace el desayuno? Dice, uno mismo se autorregala el desayuno. A la cama deberían llevarle el desayuno. No, a la cama, que todo. No, realmente, oye, 365 días estamos cuidando, muchachos. Un día, pues, por lo menos que nos dejen libres, ¿no? O sea, para irnos a nosotros a parrandear. Así que yo por eso no traje a nadie. Bien. Casi que ni lo miro. Bien, bien, abuela. Ay, mentira, Fernando. Mentira, hombre, no te rayé. O sea, yo lo quiero, pues. ¿Qué le voy a hacer? Yo lo quiero a Fernando. Tengo que quererlo. Es mi nieto. No me queda de más, hija. Venga, se para acá, mire, de hermoso. Después me dice la abuela que es mi nietito, que sabes que no tengo para mi pasanaco, no sé qué. No tengo para mi viaje a Cancún, Fernandito. Y yo tengo que estarle ahí. Bueno, yo la amo, abuela, como deciste. Ay, gracias. ¿Sabes qué, abuela? Para usted y todas las mamis, acérquese a nuestra cámara. Venga, para acá. Quiero mostrarles esta belleza que tenemos hoy. A ver, mostrame, hijo. Esta decoración. Siéntase como la reina que es, abuela. Me voy a sentar y... Siéntese. Toda esta decoración es gracias a Decoraciones Robani. Ya veo una empresa que se ha encargado de cada detalle hacerlo así para ellas, pero de la mejor manera. 690-16704 es el número de teléfono. Así que les agradecemos, Decoraciones Robani, por estar presentes hoy en este Día de la Madre. Abuela, querida. Hijo, ¿y para cuándo el chiruje? Hijo, tengo hambre. ¿Está con hambre? Mire, por allá, Charly. Vaya, vaya. Yo me voy. Ay, mi amor, vení. Llevame, mi vida. Bueno, ahí se está yendo, ¿eh? Claro que sí, nos venimos hasta la churrasquera. Venga para acá, la abuela, por favor. Vamos a presentar a nuestro chef estrella hoy día, Daniel Rojas. ¿Cómo estás, hermano? Qué gustazo tenerte a esta hora de la mañana. Un gusto, Charly. Muy contento por la invitación que nos hayan hecho. Hola, hijo, ¿cómo estás? Feliz Día de la Madre. Y vine a prepararles un delicioso churrasco para que celebren bien este día. Vamos a festejar como se debe. Qué desayuno ni qué desayuno es churrasco, lo que quiero yo. Claro que sí. Qué mejor este viernes que con un churrasquete a mano de este crack, que es de la casa del enano, por cierto. ¿De dónde sale el nombre? Bueno, la casa del enano nace de un apodo, ¿no? El enano, de la infancia. ¿A vos te dices enano? Yo soy el enano. Deciste vos el enano de mi tamaño, ¿eh? Sí, prácticamente. Más bien que sos enano. Ah, entonces la casa del enano decidiste ponerle. Así mismo. Y aquí vamos, ¿qué vamos a hacer con esta carne? ¿Ya está al fuego? ¿Será que podemos colocarla de una vez o todavía falta? Sí, sí. Vamos a ir poniendo la carnecita. Oye, no hay que ponerle nada, sal, nada. Vamos a ir salando directamente en la parrilla. Directamente en la parrilla. Yo me voy alistando aquí con la sal. No todavía, hijo. No sea metiche. Dejalo al enano. Dejalo al enano, ¿qué haga? Necesitamos la ayuda de Charlie también, ¿no? Para que todo salga perfecto. Claro que sí. La colaboración es clave. Aquí vamos, la clave. Entonces ya se le pone. Se le pone directamente. Sí, directamente vamos a ir salando para que vaya adriviéndose, como se dice. Se vaya pegando la sal y vaya saborizando, ¿no? Dándole más sabor, más gusto. Oye, hijo, ¿y por qué así la gruesa sal gruesa, sabe? Bueno, hay tres variedades de sal. Bueno, hay diferentes clases, pero la sal gruesa solamente chupa lo necesario para la carne. Hermano, hoy en el Día de la Madre, mandale un mensajito lindo a tu mamá. Claro que sí, quiero felicitar a mi madre, mandarle un fuerte abrazo, un beso a la distancia, ya que ella no se encuentra en el país en estos momentos. Pero de todos modos, ¿no? Te hago llegar mi cariño, mi amor. Te vamos a grabar y lo grabas y lo envías. Se lo envías. La tecnología ahora es hermosa, ¿no? Gracias, gracias a la tecnología podemos comunicarnos rápidamente, pues, ¿no? Exactamente, ya estamos poniéndonos los choricitos. Vamos a poner los choricitos. Ahí está. Y ahora vamos a revivir historias. Mientras nosotros colocamos aquí todo, Fernando tiene algo muy importante que decirnos. Alí, pero contigo. Se lo habíamos prometido, le habíamos dicho que en este día hay muchas emociones aquí, en este lugar. Y emociones porque estamos con madres que nos han llegado al corazón a través de sus vivencias, de sus historias, de sus necesidades muchas veces. Entonces, usted nos ha ayudado a poderlas ayudar. Todas ellas representan una causa. Muchas veces la vida no ha sido justa. Pero, ¿saben? Al final siempre hay una sonrisa. Y hoy queremos agasajarlas, pero también queremos revivir esas historias. Así que voy a comenzar con usted, Marioli querida, la mamá de Brunito. Ustedes la deben reconocer. Acompáñenme, por favor. Venga conmigo. Las demás me esperan, por favor, ¿eh? Me esperan un segundo y ya vengo con todas. Pero ahora vamos a enfocarnos en conocer esta linda historia, a revivir esta linda historia en realidad. Porque, gracias Charlie, porque la hemos conocido, hemos enamorado de usted, de Marioli, de su familia. Por favor, tome asiento. Y, ¿sabe? Yo pienso de que en la... Estamos viendo imágenes, por cierto, de lo que ha venido sucediendo. Uy, qué guerra la que le ha tocado vivir. Y como madre aún más, ¿no? ¿Marioli? Sí, fue difícil, pero no me canso. Voy a seguir luchando porque ya estoy a un paso de que mi bebé salga ya del hospital y esté en casa. Marioli, ¿de dónde sacaba usted fuerzas? Porque Bruno entró a los dos meses de haber nacido a terapia intensiva. Lo operaron, mejoró, empeoró en algunas ocasiones. El dinero no alcanzaba. Usted con tres hijos, además de Bruno, que atender, ¿de dónde sacaba fuerzas? Dios me daba la fuerza y mis hijos. Más que todo, mis hijos y verlo, la alegría en sus ojos y verle la vida en Brunito, fue lo que me hizo seguir adelante. Lo que me hizo luchar por él más aún. Dios ha sido tan bueno conmigo y mi familia que siempre estuvo ahí hasta la fecha. Nos ha ayudado tanto que no me cansé de pedirle que me ayude a que Bruno salga de ahí. Ya Bruno está bien. Ya me dicen los doctores que ya está a un paso de que salga del hospital y que ya llegue a casa. Cuando nos enteramos de esa noticia, fue una alegría en conjunto en el canal, porque sentimos que Bruno es parte de nuestra familia, sentimos que su familia es parte de nuestra familia. Y hasta una casa ya tienen, una casa en conseguidora a su sueño, una casa amoblada y específica con todo lo que necesita Brunito para que él se termine de curar. Sí, fue una gran sorpresa para nosotros recibir la casita, que ya estamos viviendo ahí y está habitada como para que Brunito llegue directo. ¿Cómo son sus días ahí? Cuéntenos. Aún nos sentimos en un sueño, porque cada que levantamos creemos que todo eso es mentira, no nos las creemos. Es muy emocionante tener ya su propia casa y aún estando ahí con sus niños y ver la alegría de los niños ya que me digan todos los días, mamá, ya tenemos tele. Así que es muy hermoso, yo agradecida, porque sin ustedes nada de eso hubiera sido posible. Y yo agradecida con ustedes y con el señor ladrónico con tanta ayuda que me han brindado. Bueno, yo le quiero agradecer Marioli por abrirnos la puerta de su familia, de su casa. Le pido que me acompañe, por favor, porque hoy, si bien es cierto, hay muchas emociones acá, déme el brazo ahí como si nos estuviéramos casando con el perdón de mi esposo y su esposo. Hoy queremos que ustedes sonrían. Brunito se está recuperando, ya tienen una casa, una hermosa casa, que por cierto pronto vamos a ir a conocer. Hemos hecho una gran campaña y usted que esté en casa nos ha ayudado. Así que muchas gracias por estar acá y por dejarnos entrar a su familia y a su corazón. Muchas gracias a ustedes y nuevamente en serio agradecida con todos ustedes. Siga disfrutando, por favor, de este día. Señoras y señores, hay estas historias que nos llegan al corazón. ¿Cómo está mi queridísima Sandrita? Bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios estamos todos bien. Está muy churro usted hoy. Acompáñeme, venga conmigo. ¿Cómo? Gracias por el pedazo de lisonja. Es muy linda Sandrita, venga conmigo, acompáñeme. Acompáñeme porque... Ahí agarró el micrófono, por favor. ¿Sabe? Sandrita, le voy a poner imágenes mientras nos acercamos aquí a donde queremos sentarnos, por favor, Sandrita. Porque Sandra es una madre luchadora. Sandra tiene hijas, dos hijas, para ser exacto, que la acompañan, que están con ella siempre. Pero, ¿sabe? Sandra nunca las abandonó, a pesar de algunos problemas que se han ido presentando, ¿no? Señora Sandra. Sí. Yo, a pesar de muchos problemas que he tenido en la vida, no los he abandonado a mi hija. Y con la bendición de Dios y de Santa Cruz, de mucha gente de Santa Cruz que me colabora con mis productos, sigo llevando adelante a mi hija en su tratamiento psiquiátrico y de mi hija que tiene dificultad auditiva también. Sus dos hijas presentan cierto tipo de capacidades diferentes. Y ella, para ella, quiero decir, para la señora Sandra, no ha sido esto impedimento. ¿Sabes qué hacen? Recorren las calles de la ciudad de Santa Cruz, vendiendo dulces, vendiendo cosas ricas. ¿No es cierto? Sí, sí. Vende turroncito, galletita, perfume, talquito, todo. Y Santa Cruz es maravilloso, me colabora con mis productos. Y yo sigo adelante con el tratamiento psiquiátrico de mi hija. Y mi hija ya está estudiando y estudia, estudia y ya está queriendo hablar. Yo necesito ayuda para que ella tenga audífonos especiales también y ella pueda seguir adelante. Audífonos especiales es lo que necesita, Sandrita, para que el tratamiento de su hija pueda seguir. Y, ¿sabe? Yo sé que hay personas de tan buen corazón que siempre pueden colaborar. Sandra, usted es una mamá con todas las letras. Con todas las letras y yo le quiero agradecer por estar con nosotros. Sí. ¿Ya? Gracias por su corazón. Y también necesito que, por favor, me ayuden con remedio psiquiátrico para mi hijita, también para Sandra Yanine, también, por favor. Para la mayor. Sí, para la mayor, por favor. Vamos, ¿sabe qué? Vamos a hacer un llamado a los médicos, a las farmacias. Venga conmigo, Sandrita querida, a toda la gente que quiera colaborarle a Sandra. No solo hoy por ser el Día de la Madre, sino todos los días, porque la ayuda se necesita. Pero hoy yo quiero que usted sonría, quiero que esté feliz, porque hoy es su día, mi amor. Sí, gracias. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Deme un abrazo. Lo amo mucho a mi hija, lo amo mucho a mi hija, a mis nietos también, a mi mamá también, que la Dios la tenga viva siempre. Y ellos la aman a ustedes, ellos la aman. Y nosotros la amamos también a ustedes. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga a todas las mamás y a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, Vivian, ¿qué te parece un día? Muchísimas gracias. De verdad que es un día hermoso. Un día muy importante y sabe qué, vea toda esta decoración que tenemos, estas sillas, las mesas. Agradecemos a Evento.com por habernos hecho posible que tengamos un lugar tan lindo. Número de teléfono, 620, para que usted pueda compartir y pueda disfrutar de un buen momento junto a todas sus mamis. Si quiere hacer un evento importante, Eventos.com es el lugar donde usted tiene que dirigirse para tener el lugar mágico, fantástico. ¿Por qué? Porque mamá hay que celebrarla de la mejor manera, sin lugar a duda, y qué mejor que con una buena decoración. Gracias, gracias por ser parte de este momento tan importante junto con nosotros y para todos ustedes. Darles lo mejor y llevar hasta sus hogares una buena visión. Y queremos que usted sea parte de nosotros, comparta con nosotros y también mándenos sus mensajitos. Queremos seguir recibiendo diferentes mensajes, fotografías, abuela, porque la gente participa. Vení, quiero ver, mirá lo que ya nos trajeron, algo. Vení, acompáñame, por favor. ¡Ay, de bello! ¿Qué es esto? Por el amor a Jesús. Gracias a Frido, linda. También todos las mamis van a poder comer delicioso, riquísimo. Vamos a compartir un rico desayuno, por favor, abra. ¡Mire! ¡Ay, de bello! ¡Coña, pez, empanadas de queso, empanadas de pollo! Todas las masitas típicas para disfrutar de un buen desayuno va a poder compartir con... Este cuadradito para mí. No, para las demás, ¿qué les irás a tocar? ¡Ay, qué churro este mozo! Esto es para todas las mamis, abuela. ¿Viene incluido el mozo para regalos de las madres o no viene? Sí, dice, sí. No, muchísimas gracias a Fridolin por ser parte también de este agasajo tan importante para todas las madres. Todas las delicias, dulce y salado van a poder encontrar. Voy a ir entregándoles, ay, qué delicioso, qué Fridolin, hija. Mi boliche favorito para comer. Vamos a ir viéndoles, a ver. Yo te ayudo si querés, hijo. Te voy a ayudar. Abuela, y una vez más agradecer a todas las mamis valientes que están con nosotros. Gracias. Y todos hemos sido parte de cada una de estas historias. Y es importante recordarle todos los días que son unas madres muy importantes, luchonas, guerreras y de verdad que valen la pena. Nunca se olviden del valor tan grande que tienen como mami. Ahí está. Sigamos, por favor. Ahí vamos, yo estoy entregando, hija. Vamos a ir disfrutando las madres y tenemos que festejar, carácter. Tenemos que festejar y comer rico. Gracias a Fridolin nuevamente por ser parte de este importante acontecimiento, de este importante agasajo. ¿Y sabe qué? Puede disfrutar gracias a Fridolin, no solamente en este mes de la madre, sino todos los días. ¿Quiere algo rico? Ya sabe. Dulce o salado encuentra en Fridolin. Fernando, nosotros vamos a poder disfrutar de un rico desayuno también. Pero qué delicia. Definitivamente, coman, por favor. Muy buen provecho. A Mamá Fitness, igual a usted. Hoy no hay dieta. Hoy tiene permitido. Hoy no hay dieta, por favor. No, Naira, lo sabe bien. Así es, amiga. Es una mamá muy querida. Y quiero invitar a María Cecilia que venga conmigo. Por favor. Yo la acompaño, María Cecilia. Venga. Aquí está. María Cecilia es un... Ay, qué rico es todo eso. Por favor. La mamá de la alegría la hemos bautizado porque es eso lo que ella hace, llevar alegría. Llevar alegría a toda la gente. No se preocupe que yo la voy a ayudar acá. Llevar alegría a todos los chicos. Sientense, María Cecilia, por favor. Señoras y señores, este espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, querido Fer. Bueno, a todos en casita, ella es María Cecilia Flores, una mamá alegre, una mamá que lleva dicha, baile y comparte con todos esa alegría. Levanta el ánimo a mamás que de repente atienden a los niños delicados de salud. Yo quiero felicitarla. Admirable realmente. Muchas gracias, Naira. Gracias por invitarme a Bolivisión. Primero, antes que nada, quisiera hacerle un pequeño presente para las tres mamás del canal. Si me pueden ayudar, por favor. Muchísimas gracias. Para Naira. Ay, qué linda. Para Vivian y para la abuelita. Qué hermoso. Qué delicioso regalo, querida María Cecilia. Muchas gracias. Un regalo para la abuelita. Venga, doña Ñeca, abuelita, venga, que ha traído regalos aquí la profe Vivian, venga. Para la abuelita y para Vivian. Que hay regalos para usted también. Qué linda. Este es para la abuela. Ay, señor Jesús de bello. Jesucristo. Para Vivian. Este ha sido el mejor. Gracias, hija. Para que endulcen en su mañana. Y no esté renegando, abuelita. Oiga, ¿sabe qué? Realmente esta mujer es la mamá de la alegría. Oye, qué hermoso. Cómo alegra. Cómo no va a alegrar con semejante regalo. Gracias, hija. Un abrazo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo momento. Qué agradable. Gracias, querida profe. Bueno, ahora cuéntenos un poquito. Ahora está dando clases usted. Está trabajando también en Fusindo, ¿no es cierto? Sí, estoy dando clases de Zumba por la mañana y por la noche. Y en la mañana, después del Zumba, me voy a Fusindo una vez a la semana. Una vez, cuando puedo, dos veces, digamos, porque el tiempo es lo que no me da, ¿no? También, como le dije, voy al hogar de anciano, al oncológico, donde puedo, donde puedo. Yo quiero contarles un poquito. Hace un tiempo tuvieron una dificultad económica muy grande. Tuvieron que hacerse un préstamo y se la veía haciendo campañas. Pero aún así, no dejó el lado solidario, ¿no? Recaudando juguetes para los niños de la calle, para ayudar a esta niñita que tenía cáncer. Realmente admirable. Y yo quiero que nos comente un poquito cómo saca esa fuerza para poder llevar esas alegrías, esas sonrisas a tantos niños, madres. Bueno, la verdad, eso me nace, me nace. O sea, yo veo a alguien que necesita, si no es con lo material, yo lo que puedo hacer es ayudar, hacer campaña para Zumba Solidario también. Y alegría más que todo, darle fortaleza a la gente, porque en esos momentos lo que más necesitan es apoyo. Digamos, uno dice, a mí no me gusta ir al hospital, al oncológico, porque no me gusta ver los niños enfermos y todo eso. Pero ese es el problema, que nosotros cerramos los ojos para no ver eso. Otra cosa es ir y ver y ahí ya uno siente y ya puede tener ese corazón de ayudar. Qué lindo realmente. Da gusto conocer una persona así, tan solidaria. Y en esos momentos de tristeza, ¿no le cuesta sonreír, decir arriba el ánimo? Claro, claro, obvio que cuesta, uno está con el nudo en la garganta, pero uno no va a ir a mostrarle, digamos, a ellos tristeza. Así que lo que yo trato es de hacer, esconder eso y decir, vamos, que se puede, vamos arriba, vamos chicos, vamos chicas, mamás. Así que adelante. Qué hermoso realmente conocer a estas mamás que son guerreras, que son ejemplo. Tenemos una mañana muy especial. Hoy es un día muy especial, la luna nos ha puesto todas románticas, nos ha puesto sensibles, emocionadas. Le agradezco por compartir su historia con nosotros. Y bueno, un mensajito para esa mamá que de repente está triste. Muchas gracias, Naira. Yo lo que le puedo decir a las mamás, que Dios sabe a quién da los hijos especiales, a quién da las enfermedades. Precisamente se la da a las mamás, a los papás que son más fuertes. Esos papás son unos héroes y los hijos son unos vencedores. Y quiero felicitar a mi mamá, a la señora Alda Paella que me está viendo en casa. Muchas felicidades, mamita. Sabe que la quiero un montón. Y a todas mis tías, muchas felicidades. Muchísimas gracias, querida María Cecilia. Un gusto realmente. Mire lo que tengo acá en mis manos. Este fue uno de los primeros regalos que me dieron. Me sorprendieron con este regalo. ¿Y sabe quién me lo dio? La señora Carla Andrea Romero. Que hoy yo me voy a acercar a ella para que conozcamos su historia. Por favor, yo quiero que venga conmigo. Primeramente, muchas gracias por el regalo que usted me dio. Venga, por este lado. No sabe lo que significa para mí que usted me haya dado esto. Por favor, toma asiento. Vamos a conocer la historia de ella. Ella tiene varios pequeñitos. Y por supuesto, por la zona del norte, ella se gana la vida y gana el sustento para su hogar, para el día a día, vendiendo dulces. Es importante conocer cada una de estas historias y que usted abra su corazón para ayudar. Porque si usted la encuentra, ella es una madre trabajadora, una madre luchadora, como estamos viendo en las imágenes. No importa el día, no importa si hace frío, si hace calor. Ella, junto a sus pequeños, sale de lunes a lunes para poder darle un dulce a usted. Que usted le compre una de estas golosinas y ella así poder alimentar a sus pequeñitos. No hay excusa para usted. No hay excusa para poder salir adelante. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué siente en este momento? ¿Perdón? ¿Qué siente en este momento? Me siento un poco triste. ¿Por qué? ¿Por qué se siente triste? Es que no sé cómo decirlo, pero me pongo triste porque me gusta salir adelante con mis hijos todos los días a vender. Pero yo me pongo triste porque a ver que en la casa que yo vivo tengo que dejarlo jala, desocuparla. Y decirle a mis hijos, ellos me preguntan, mami, ¿ahora dónde nos vamos a ir? Me dicen, me da tristeza. Hoy día también es mi cumpleaños y digo, padre, estoy triste. Y duele, ¿no? ¿Sabe? Me duele, me duele porque yo le entiendo. Yo soy mamá y realmente para nosotros no hay imposibles. Y duele saber de que los hijos le preguntan muchas cosas. Y uno a veces no tiene la respuesta, pero se la inventa. ¿No es cierto? Y usted sí que es una mamá que sale adelante. Y eso es lo que la hace valiosa. Eso es lo que la hace salir adelante. ¿No es cierto? Nosotros queremos que usted en este día se olvide de esos malos momentos. Y comparta, comparta con nosotros la alegría de estar con sus pequeños porque sabemos que hizo lo posible para traerlos acá. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo más lindo? Vamos a recordar las lindas cosas, los lindos momentos que usted pasa con sus pequeños. Sí. ¿Le parece? Sí. ¿Qué es lo más lindo que ha vivido? Ah, qué es. De ser mamá. ¿Qué es lo que más la llena de orgullo? Yo cuando abrazo a mis hijas, especialmente a la mayor, que ya es mamá también ella, y me recuerdo cómo la tuve, a todos mis hijos los recuerdo cómo los tuve a mis brazos la primera vez cuando los di un beso en la frente. Los quiero mucho, los digo, bienvenidos, les decía cuando nacieron. Y es hermoso ser mamá, es hermoso. A veces te sacan de quicio, te hacen renegar, te hacen reír también. Y pasa siempre, ¿no? A todas las edades, además, todos los niños son así. ¿Sí? Pero usted es mi madre valiente. Especialmente el último. El último. Tremendo eso, tremendo. Pero ayer me sorprendió mi hijito cuando estábamos vendiendo allá en el Playland, en el Cenáforo. Y me dio un beso, me dijo, te quiero mucho mamá. ¿De la nada? Sí, de la nada. ¡Qué lindo! De la nada, mijo. Te quiero mucho, madre. Yo también lo abracé y lo besé y le dije, ay sí, hijito, yo también te quiero. Y esas son fuerzas que usted le da para seguir adelante, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y permítame, por favor, y les voy a pedir a todos acá presentes que le demos un fuerte aplauso a esta mamá que vale oro. Vale oro realmente porque para usted no hay imposibles. Venga por acá. Gracias. Fuerza, fuerza. Y vamos a salir adelante. Ya sabe, si usted está por la zona norte, cómprele un dulce. Esa parte de esta gran historia que nosotros vamos a seguir llevando adelante. El día está empezando recién, ¿sí? Tenemos muchas sorpresas para usted. Venga por acá con nosotros. Carlita querida. Vení, hija, vení. Hoy queremos que sonría, ¿eh? Allá, allá su cienito. Allá, su cienito. No le vaya, usted quiere sacar de su empanada, abuela. Ay, qué es lo que te pasa. Yo no, más bien, yo hoy voy a hacer el papá Noel. Abuela querida. Papá Noel voy a hacer. Venga, venga un ratito acá. Le quiero decir algo a la abuela. ¿Qué? Abuela, hoy es su día. Hoy es un día especial, abuela, en el que usted tiene que saber que nuestro corazón está aquí. Viéndola. Y queremos que se sienta bien. Así que, abuela, vamos a entregar estos regalos a la mamá. ¡Ay, qué dejo mi cauca! Y queremos agradecerle a Tienda Rosario por darnos estos zapatos hermosos para las madres lindas que están aquí con nosotros. Así que, por favor, Charlie, me voy a ayudar a podérselo a entregar. Aquí está Mami Cecilia, la Mami Fitness. ¡Qué lindo! Ahora le toca a la mamá Sandra. Gracias a Tienda Rosario que nos ha dado la posibilidad de hoy hacerla sonreír. Tienda Rosario siempre tratando lo posible de llenar el corazón de niños, de mamás, ¿no? ¿Sabe qué? Para que puedan caminar día a día con mucha seguridad. Gracias a Tienda Rosario Centro de Compras por hacer posible de llevar este regalito, estos calzados para las mamás. Por favor, veamos. A ver si les gusta, a ver si les hace. A ver si son sus tallas. ¡Ay, qué lindo! Igualmente, igualmente les quiero decir que desde Tienda Rosario me dicen, si no les hace, no se preocupen, ¿eh? Es para pataperrear, chicas, para pataperrear ahora. Pero yo le voy a decir... Nada de esas cosas, abuela, por favor. Por cierto, vamos a bailar ahorita. Gracias a Tienda Rosario. ¿Le gustó, señora Sandrita? Sí, sí, me encantó. Está lindo, ¿no? Está hermoso, está hermoso. Muchas gracias a la tienda. Bueno, que le guste. Bueno, se quedan zapatitas. Exactamente, que le guste, espero que lo disfrute. Y tenemos más regalos. Tenemos más regalos, esto no es lo único. Le vamos a agradecer a Sonia, a Boutique Sonia, por darnos un pequeño presente también para cada una de ellas. Porque de acá se van a salir vestidas, pero de pie a cabeza, señores. Yo les digo gracias a Boutique Sonia por ser siempre parte de estos buenos momentos. Ahí está, para cada una repartiendo una blusa, un atuendo, para que ustedes lleven a todas las mamás una gran sonrisa. Gracias a Boutique Sonia. Entonces, Vivian, que la abuela tiene aquí algo en sus manos. Uy, eso es para vernos hermosas, para vernos divinas, hijos de parte de Yambal. Para que los diga las madres, vamos a ser divinas gracias a Yambal. Ay, qué bello. Oiga. Eso, ahí vamos a ir entregando los regalos. Pero esto, Yambal es para todas las mamás, o sea que yo me voy a quedar con uno. Bueno, está bien, vamos a ir a todas las mesas, señoras y señores, a repartir aquí a nuestras madres queridas. Porque saben, hoy, en este día, todas las mamás, todas las mamás van a tener un presente especial. Venga, acompáñenme. Oye, vení, dale, pues regalo a su madre. Las mamis de Chale, ¿ya recibió su regalo? Sí, caramba. ¿Te gustó? Ay, ya le digo, ya vamos, vaya ahora. No, por favor, gracias a ustedes. Para que estén más lindas. Muchas gracias, les agradezco al canal, les agradezco a todas y mil felicidades a todas las mamás. Aquí tiene. Bueno, muchas gracias. Aquí tengo. ¿Cómo? Yo quería que sea más alto. Ay, caramba, está su mami para defenderlo. Bueno, es verdad. Bueno, muchas gracias por venir. A las mamis del canal también tienen su regalito. A ver, a favor, por favor, la cámara por acá. ¿Les llegó el regalito por aquí? Sí. Ah, bueno, yo dije a la abuela, a lo mejor se lo va a guardar, ¿no? No. Cuidado, me avisa, ¿eh? Si se lo sacan de ahí. La abuela es tremenda, les digo. ¿Están comiendo rico? ¿La están pasando bien? ¿Gaby? Sí, bueno. Señoras y señores. Ay. No, para usted no, abuela. ¿Cómo que para mí no? Tira, para usted también. Ácido y alurónico necesito. Para usted también, para todas las mamis hoy. Para todas las mamis. Qué lindo. Estamos compartiendo un día muy especial, con mucho amor, con muchas historias que nos mueven. ¿Y sabe qué más? Mucho baile, hijo, porque festejo esto. Pues no es de una conferencia de prensa. Este es un festejo para el día de las mamis, así que vamos a bailar. Mucho baile. ¿Qué les parece, señoras y señores? Si así, ustedes se quedan con nosotros, porque hoy no solamente baile, sino que estamos disfrutando aquí con las mamis. Entonces, vénganse más atrás, vénganse más atrás para que. Vamos, madras. Ustedes acá, miren de lindas las ropitas que tienen acá las mamis también que nos están acompañando. Están listas para el fin de semana las mamis, ¿eh? Oye, y con el labial también. Es verdad. Perfecta, me encanta verlas sonreír, me encanta. Miren estas caras de alegría, a ver, las caras de alegría. Señoras y señores, hoy es Día de la Madre. Un abrazo, Madres de Bolivia. Enseguida, enseguida vamos a volver con música y mucha más diversión. Esto recién está iniciando y queremos que usted sea parte de este hermoso agazajo. Y se besita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco. Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. De la mentira decir que ahora mismo puedo. Vamos a ir directamente hasta Santa Cruz de la Sierra, hoy 27 de mayo. Esa madre linda y guapa. Vivian, felicidades. A tu esposa, querido Fer, también. Y a todas las madres de allá de Santa Cruz, un abrazo en este día. Les paso la posta en esta mañana. Muchísimas gracias, querido Richard, de verdad. Qué alegría, qué alegría este momento para todos. Y queremos saludar y felicitar a todas las madres de Bolivia en este momento. Le damos un beso enorme. Definitivamente, todas las madres del país. A tu esposa Richard también y a todas las madres de Bolivisión. La paz, un abrazo. Bolivisión Bolivia, en realidad, en todo el país. Y bien lo mismo para vos. Y sabes, hoy quiero presentarles a las madres que nos están acompañando. Miren este escenario de fantástico que hemos armado. Tenemos invitados. Así que tenemos un grupo, por cierto, que si quiere puede irnos tocando algo. Maestro, ¿le parece si nos vamos bailando? Porque tenemos música, tenemos invitados aquí. Miren las madres de los presentadores que nos están acompañando. Vamos con música, maestro. A ver, ¿con qué nos sorprende hoy? En este 27 de mayo, demostramos lo que tenemos hoy. Miren arriba, vamos. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Amigos queridos, aquí estamos. Seguimos festejando el Día de la Madre. Es un día fantástico el que estamos viviendo lleno de... Abuela, estoy al aire, por favor, no me interrumpa. Les decía que es un día fantástico para que de alguna forma ustedes formen parte de este día. Porque las madres son festejadas hoy, señoras y señores. Ay, mi amor, ya gracias. ¿Cómo que está su mamá ahí? Ay, mira mi nuera, mi consuegra. Suegra sería. Mi consuegra. Bueno, no importa. Capitito, ¿usted sabía que la abuela es su suegra, la mamá de Charly? A ver, ay, pero van a disculpar, me voy a tener que meter aquí con la familia, pues tenemos que hablar. Hola, hija. Yo soy pues su nuera, soy yo. Ay, mira. Qué bien. Ay, mira, le guste a la señora. ¿Cómo que huaca? Dice, ¿cómo que huaca, don Oso? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Déjeme conquistar aquí a mi suegra, pues. Ya, después vamos a ir a jugar al pasanacu, vamos a irnos a hacer nuestro tecito, vamos a jugar a la loba. Usted ni se preocupe por Charly. Charly va a ser un colgandijo para nosotras dos. Ay, mi amor, un beso para Charly. Me espera entonces en su casa en el almuerzo, ¿ya? Sí. Pero que no vaya Charly, mucho molesta. Oiga, abuela, ella era la persona que usted iba a traer, que dijo, ay, yo me voy muy bien acompañada al día de la madre. No, 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 claro, todo el mundo está con su hijo, pero no, yo traje a, digamos, a la persona más importante de mi vida. Ay, gracias, abuela. No, se aburra. No, hijo, no, la traje a mi comadre, a doña Pocha, Pocha, hija, vení. ¿Pocha? ¿Qué es esto? Para festejar entre las vidas. Ay, no, 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 tía Pocha vino, no puedo creer. Mírala a tu tía, hija, saludala. Con respeto, por favor, saludala. Hola, papacito. Tía, soy yo, usted me ha alzado cuando era bebé. ¿Cómo has crecido? ¿De dónde que va a crecer si sigue del mismo tamaño desde los 10 años? No, es un decir que ha acabado que está. Ay, tía Pocha, yo la dejo aquí con la abuela, no sé qué harán ustedes, pero... No te vayas, papito. No, no, no te preocupes, este es nuestro festejo, hija. Este es nuestro festejo. Oye, ¿cuál es tu deseo así más grande del Día de la Madre, digamos? Mi deseo es que me dejen en paz cuando estoy en el baño. Ay, Dios mío. Que miércoles, que están ahí, que esto, que lo otro, que mami, ¿dónde está esto? Sí, lo pillo, ¿qué te hago? Le digo, mira esto que lo sueno, pero ¿sabes qué? La vida se va a encargar de ello. Está bien, la vida se va a encargar de ello, pero ¿sabes de lo que no se está encargando, hija? Es, ¿qué te está pasando? Mira cómo está, por el amor a Jesucristo. Perdón. ¿Dónde está tu sorteo? Oye, esta es una fecha importante, está en la televisión, ¿qué es eso? Querida, pasa de que yo no uso porque soy influencer, está de moda. Ah, es verdad, esta es influencer, por si acaso, porque ya le dio la influenza. Desde entonces, sí, me va muy bien. ¿Todingo le ha dado, sabe que él le ha dado la H1N1, la gripe porcina, COVID y Todingo, sus variantes del daño, los cronembol le han dado también, Todingo, los cronembol. Todingo, la familia. Oye, vení, pero ¿sabes que este es un festeo? Señora, ¿qué hacen sentada ahí mirándonos por el amor a Jesucristo? Querida, querida, ¿y dónde están, pues, los chutos, aquí los musculosos? Yo estoy acostumbrada a Todingo, los voy a ver musculosos en la fiesta. Bueno, no sé si hay chutos, pero sí musculosos, vení para acá a ver. Ay, mira, mira, pues, eso, mira, qué lindo. Mira, oye, oye, ay, Dios mío, yo con diabetes y semejante dulce aquí, carajo. No, mira, mira este morenazo de aquí, miran, fortachón. ¿Están solteros ustedes? Ay, me mira a los ojos y me desespero, señor Jesucristo, no me mires a los ojos, miran más abajo. Mentira. Sin comentario. ¿Cómo que sin comentario? O sea, ¿estás o no estás arreglado, hijo? ¿Cómo que sin comentario? Este es un aguilillo. Sí, estamos arreglados. Ay, qué desgraciado, no quería decirlo al vivo. Ya te bendí yo. ¿Vos estás arreglado o no? Casado, casado. Uy, ya pa' qué, ya, bueno, ya, con hijos se respeta, se respeta con hijos. ¿Hay algún soltero aquí? ¿Vos tenés cara de peladito soltero? Soltero. Ay, Dios mío, este va a ser mi colágeno, pocha. Pocha, mi colágeno, me lo dijo. Mira, oye, este pelado tiene más entradas que el siete calles. No seas burro, este es un cruceño de oro. Tiene límpida frente. Ya hablamos, burrera, le estamos desgraciando la vida. ¿Y vos, hijo, cómo te llamás? A ver. Joaquín. ¿Y vos qué tocas? Tocame un lapo. Ay, no seas pocha, ridículo. El lapo es una canción, o sea, mal pensada, querida. A ver, ¿qué música tenés? A ver, esperen, vamos a elegir entre todigas, vamos a saber. ¿Una locura más les gusta? No, dicen. Tenemos aquí también con la misma piedra de Alicia Villarreal. Los iracundos. Ay, ya, ¿sabés qué? Esta me gusta. Se me ha perdido un corazón, ¿se la saben o no? Ya de una toquen. A ver, yo puedo estar aquí a tu lado. Sí, tocas, tocas. Ya ven, las madres, levantemos, ¿no? A fastejar. Maestro. Levántense, queridos. Ay, no. Las madres, a ver, por favor, dicen. Vamos, pocha, venimos acá. Vamos, allá, vamos. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor ya estaba abierta. Se fue volando detrás de otra ilusión, detrás que le va a perder la razón. Ese vacío que hay en mí hace crecer la soledad. Y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, que era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor ya estaba abierta. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor. Que tú me había perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor. Que lo traigo y lo den, por favor. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Suena! ¡Vamos, tía Pocha! ¡Las manos arriba! ¡Alegría, alegría, señoras y señores! ¡Felicidades a todas las Madres de Bolivia en su día! ¡Gracias por tanto! ¡Combia! ¡Que lo dice el grupo La Clave! ¡Dice! Si hablamos de madres importantes para este medio de comunicación, para nosotros, para todos en general, tenemos que hablar con ellas. Y a con Cecilia Montero, nuestra gerente comercial, Ceci querida, un gusto tenerte acá. Una madre con todas las letras y una autoridad, por supuesto, del canal también. Importante el trabajo que ha venido haciendo. Muchas gracias, Fernando. Feliz de estar en el set de la revista Al Día, feliz de estar con tantas mamás hermosas, pero sobre todo, feliz de todo lo que Bolivisión hace a lo largo del año por las Madres, porque Bolivisión es el canal de la mujer en Bolivia, es el canal de las Madres en Bolivia, y lo hacemos a lo largo de todo el año, y hoy celebramos, por supuesto, con mucha más alegría y con mucha más pompa. Definitivamente es muy importante la presencia de una persona como Cecilia dentro del equipo que toma decisiones en Santa Cruz, en Bolivisión Santa Cruz, porque, y en todo el país en realidad, porque siempre usted con esa especialidad que la caracteriza, pero con ese sentido que solamente las madres tienen, ¿no? Bueno, en todo caso, como tú dices, es un equipo grande, pero siempre la presencia de una mujer, de una madre, tiene una sutileza especial que le da un toque a todo el equipo, porque la madre piensa como madre. La madre es empresaria, es ejecutiva, trabaja, tiene responsabilidades, pero siempre tiene el corazón de madre, entonces hace la diferencia en un equipo. Aproveche las cámaras para mandar un abrazo a quien la hizo mami, a su hijo, y también a su mamá. A mi madre hermosa, que tengo la dicha de tenerla conmigo, feliz Día de la Madre, la amo inmensamente, y a mi hijo pequeñito, Rodriguito, que me hizo mamá, y me dio el regalo más grande que se le puede dar a un ser humano, hacerla mamá. También un beso muy grande, mi amor. Por un 2022 que venga con muchas más cosas, recargado, ¿eh? Para Bolivisión. Señoras y señores, Día de la Madre, ¿eh? Hoy queremos preguntarle cómo la están pasando las mamis. Levánteme las manos si la están pasando bien. ¿Bien? A ver esas caras, esa sonrisa. Quiero ver sonrisa. Miren de lindas que están las mamis. Dios los bendiga a todas las madres del mundo entero, y especialmente en Santa Cruz y Bolivia. En Santa Cruz, un abrazo a todas las mamis. ¡Es como madre! ¿La estamos pasando bien? Súper. ¿Sí? ¿Con mucha alegría? Con mucha alegría. Eso, eso es lo importante. Vamos, a ver, y las mamás en esta otra mesa, ¿cómo la estamos pasando? A ver. Te digo que están charlando las mamás acá, se están poniendo al día, ¿ah? Con todo lo que no se han contado durante años. Definitivamente hoy queremos agradecer a todas las empresas que se han sumado a este festejo del Día de la Madre. Queremos agradecerle a ustedes también. Están llegando desayuno, puedo creer. Mirá, Vivian, esto. ¿Qué es esta belleza acá? Contame, Vivian. Es gracias a Pícolo, Fernando. Le agradecemos a Pícolo. Pasen, 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 por favor, porque todo esto es para las mamis que nos acompañan esta mañana. Nuestras mamás, que son las agazajadas de este día. Pícolo, de verdad, muchísimas gracias. Y van a poder encontrar estos desayunos todos los días. Gracias, Pícolo. Oigan, esperen, pero yo no me puedo ir sin el regalo de mi nieto. ¿Qué es regalo, abuela? Todos los años ya tenés tu costumbre. Cantame, hijo. ¿Qué quiere que el no? No, no sea ridículo. Bueno, ya, está bien. No hay que robarle mucho a Fernando Eid para que cante, ¿no? Improvisado, tía Pocha, ¿eh? Improvisado. A ver, maestro, ¿cómo le va a disculpar? Como mi cumpleaños, papito, cantando. No sé, la primera que se le ocurra, no sé, sorpréndame. Le hacemos a cualquier canción aquí. Atención a todas las madres, por favor, mamá de Fernando Eid. Para usted y para todas las acá presentes, va a cantar en vivo y en directo. Fernando Eid. Adelante. Adelante. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Yo no puedo compararme, no he conocido a nadie que te iguale. Eres el amor de todos para describirte las palabras sobran. ¿Me ayuda? ¿Cómo dice? La protagonista de mi nueva historia. El que es el amante si estamos a solas. La que está feliz si siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no pasan las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en estas palabras. La mejor de todas. Felicidades a todas las madres en todo el país. Yo acá feliz con mi mamacita linda. Vamos, desde sus casas todos bailando. Y dice. Eres el mejor regalo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Para tus defectos me han enamorado. Yo no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todas. Para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es el amante si estamos a solas. El que esté feliz si siempre está presente. Y gastar su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy feliz ya no pasan las horas. Porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras. Madre de Bolivia. Ustedes son las mejores de todas. La mejor de todas. ¿Y cómo dice? Sígueme. Donde estés espero que bien. Que seas feliz. Solo soy. Te cuento mamá cuida de mí. Y gracias a Dios me sacó un vida. Verás. No cambié. Hablo de mía. Y que ya. Si estás en el lugar. Donde debíos que vivimos estar. Y yo estoy aquí. En esta ciudad. Sentado en un par. Que tú no conoces. ¿Por qué lejos estás? Para mí. Es la casa del truco. Culano de tal. ¿Y sabes qué? Esto no es así. Que se fue el nombre. Y hasta me aprendí su vida. Es que me hace recordar. Nuestra eterna amistad. Es que te dice cosas hermosas. Y algunas veces él te da una rosa. Cuidando el truco. Cuidando el detalle de no hacer opinar. Que cada día aumenta su ternura. Haciéndote sentir segura. De ser el hombre que siempre esperas de amar. Dice. Porque él que te trata como si te soñaste. Al que todo ya le confiaste. Solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos. Mientras yo casi me vuelvo loco. Por caer en tu corazón. Dice. Y él soy yo. El que te escribe canciones. Soy yo. La palabra de indagé. Y te hace temblar. No es más que sentir. De mi corazón. Que te ama de verdad. Y él soy yo. Que te ha tocado el alma. Soy yo. Porque él ignorando lo que siento por ti. Al diario pregú. Es lo que haré yo. Para hacerte feliz. Si yo te hago feliz. Queremos hacerlas felices, madres amadas. Queremos que sonrígan hoy. Les agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias por el cariño. Gracias por darnos tanto amor, madres del alma. Y gracias por sumarse a este festejo hoy aquí en la revista El Día. No hay. Fernando, tenemos este regalo para la mamá Fiorella Pekis. Una gran mamá. No pudo venir su bebé en el hospital. Pero es una hermosa cartera de cuero. Nos vamos entonces. Gracias. Chau. Y si yo. Chau. 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 Chau.